El 23 de octubre de 2014, el canal de Youtube Los Teóricos del Juego publicó un video con una teoría convincente sobre Cinco Noches en Freddy's. En el video, el narrador Matt Padre escribe cómo el juego es comparable a los asesinatos cometidos por Nathan Dunlap en Chukichis el 14 de diciembre de 1993 en Aurora, Colorado. La esencia de la historia es la siguiente. Dunlap fue despedido del restaurante cinco meses antes debido a un desacuerdo acerca de sus horas. En la noche del ataque, se escondió en los baños hasta que el restaurante estuvo vacío, excepto por cuatro empleados, Colleen O'Connor, Benjamin Grant, Sylvia Crowell, y Bobby Stevens, y la gerente nocturna, Mark Skolberg. Cuando ejecutó su ataque, Dunlap utilizó una pistola de calibre pequeño para matar a O'Connor, Grant, y Crowell, los cuales estaban limpiando las áreas del comedor y los juegos. A continuación, procedió a la cocina, donde le disparó a Stevens en la mandíbula. Sin embargo, Dunlap desconocía que Stevens aún estaba vivo y simplemente se hizo el muerto con la esperanza de que Dunlap no intentara terminar el trabajo. Dunlap salió de la cocina y entró en la oficina de atrás donde estaba Colbert. Después de obligarla a abrir la caja fuerte, Dunlap le disparó también, asaltó la caja fuerte, y se fue. Dunlap fue capturado en el transcurso de algunas horas y condenado usando las cintas de seguridad y el testimonio de Stevens. La masacre Margaret Colbert, de 50 años de edad, observaba el reloj. Eran casi las 10 pm en un martes por la noche en diciembre de 1993, y su equipo estaba ansioso. Una fiesta de cumpleaños familiar se había terminado tarde en el Chucky Cheese de Aurora, y los padres en ese momento estaban abrigando a sus dos hijos contra el frío del invierno. Margaret se dirigió de nuevo a la oficina para empezar a realizar el cálculo de los recibos de la noche. Ella se iría a casa en pocos minutos, después de que les permitiera a sus trabajadores adolescentes retirarse. Silvia Cromwell comenzó la limpieza de la barra de ensaladas. La joven de 19 años de edad, debía equilibrar un horario de trabajo a tiempo completo y las clases en Metro State, pero ese día se había ido de compras con su mejor amiga, Carol Richens. Previamente se habían sincronizado para el turno nocturno de la pizzería. Carol acababa de salir, gritando, Te amo. Sobre la cacofonía de los juegos de arcade y juguetes animados del restaurante. Cerca de allí, Ben Grant, un estudiante de secundaria, encendió la aspiradora, y su zumbido ayudó a combatir el ruido. Arrojó el cable detrás de él, distraídamente succionando las migajas de pizza y comida triturada dejada en la alfombra por los niños. Colleen O'Connor también estaba ayudando a cerrar esa noche, pero ella estaba distraída. La chica de 17 años de edad, había llamado a su madre durante un descanso, tres horas antes y se enteró de que sus padres le regalarían un auto. En la cocina, Bobby Stevens estaba limpiando. Él no había sido programado para trabajar ese día, pero necesitaba el dinero. Con apenas 20 años, él tenía un bebé de 7 meses de edad, en casa. Con las fiestas acercándose, él había tenido que pedir horas extras, y ellos lo pusieron a trabajar. El pequeño equipo continuó cerrando, la rutina era tan familiar que se trasladaban con los movimientos robóticos de las criaturas mecanizadas que bailaban, giraban, y cantaban a su alrededor. Silvia ni siquiera oyó al intruso venir detrás de ella. Silenciosamente, él levantó la pistola semiautomática calibre 25 hacia la oreja izquierda de Silvia y apretó el gatillo. Mientras ella caía, él miró hacia otro lado. Él no podía soportar ver las huellas y la sangre del violento acto. Él se movió rápidamente a donde Ben estaba aspirando. La bala entró cerca del ojo de Ben, alojándose en su cerebro mientras caía al suelo. Colín lo vio acercándose. Era un muchacho con una pistola. Él tenía unos ojos marrones demasiado grandes encima de unas mejillas hundidas y una boca que se torcía en una media sonrisa. Se arrodilló delante de él, le rogó por su vida, levantando los brazos, con los puños apretados, mientras él sostenía el arma a tan solo 18 centímetros de su cabeza. ¿No dispares? Gritó. No voy a decir nada. Tengo que, dijo el tirador mientras apretaba el gatillo una vez más. Dentro de la cocina, Bobby escuchó los tres agudos estallidos, pero él no dejó de trabajar. Él pensó que era probablemente Silvia o Colín haciendo estallar globos. No tuvo mucho tiempo para pensar en ello antes de que el chico con el arma irrumpiera en la cocina. Alto pero flaco, como un chico que todavía no ha crecido lo suficiente para ser un hombre, el intruso llevaba una chaqueta, guantes con agujeros recortados en los nudillos, y una gorra de béisbol hacia atrás encaramada en la cabeza. Aturdido, Bobby empezó a decir hola. Con media sonrisa de satisfacción, el tirador levantó el brazo. Se escuchó el sonido del disparo. La bala entró por la mandíbula de Bobby y le hizo caer al suelo. Se sentía como una quemadura, como un cigarrillo quemando su piel, y luego como un bate de béisbol golpeándolo en la cara. Observó como un par de zapatos negros tipo bota se dirigían hacia la oficina. Margaret seguía contabilizando los recibos de la tarde. Ella hizo lo que él le pidió y abrió la caja fuerte. Las últimas palabras que ella escuchó fueron Gracias Él le disparó en el oído. Entonces él agarró su bolso, lo llenó de fichas de juego, llaveros, tarjetas, 1591 dólares y el cambio. Él le disparó de nuevo, en el otro oído, solo para asegurarse. Seis casquillos de bala calibre 25 estaban esparcidos por el suelo. El tiroteo no podría haber durado más de 5 minutos. Solo tomó un par de horas después de la masacre de Chucky Cheese para que la policía rastreara al tirador. Nathan Gerard Dunlach, 19 años de edad, estaba en el apartamento de su novia. La pareja estaba teniendo relaciones sexuales cuando llegó a su viper un mensaje de su madre, que estaba retransmitiendo un mensaje de los policías. Los investigadores habían oído que él cenó en el restaurante esa noche y querían hacerle unas cuantas preguntas. Dunlach acordó reunirse con ellos. Antes de regresar a su casa, un apartamento que compartía con su madre, el adolescente se lavó las manos con agua oxigenada y saltó en la ducha, y luego escondió parte del dinero bajo el congelador. De vuelta en su casa, la policía lo interrogó, revisaron sus manos buscando residuos de disparo, y tomaron su ropa como evidencia. Cerca de 12 horas después de los asesinatos, la policía regresó a la casa de Dunlach. Y esposaron y arrestaron al adolescente. Hay muchos paralelismos entre esta historia y la del juego. Pueden ser una coincidencia, pero aún así hay muchos. La escena. La escena de los asesinatos era un chucky cheese en diciembre de 1993. Freddy Fazbear's Pizza es claramente un establecimiento similar en el tema a un chucky cheese. En lo que respecta al año en que se desarrolla el juego, es muy probable que sea entre 1991 y 1996, lo que fácilmente abarca 1993. La fecha en el primer cheque de Mike, después de la quinta noche, es, 12 de noviembre. Lo más probable es que esta fecha fuera un viernes, ya que los días de pago son comúnmente los viernes y Mike solo trabajó durante 5 días, una semana de trabajo típica. El año en el cheque se sustituye con XX, pero el juego se lleva a cabo durante un año en el que el 12 de noviembre cae en viernes. Los posibles años entre 1992 y 2009 son 1993, 1999 y 2004. Asumiendo que su día de pago fue un viernes, esto hace a 1993 un año viable en base al impuesto federal sobre la renta y al salario mínimo en ese tiempo. Animatrónicos. Más interesantes son las similitudes entre las víctimas y los propios animatrónicos. Cuando tomamos en consideración el armario de suministros, es una habitación muy extraña ya que parece bastante inútil tener una cámara allí. Es un pequeño cuarto en el que solo puede entrar Bonnie y no tiene nada en el interior que no sea material de limpieza de pisos. Esto está relacionado con Benjamin Grant, quien estaba aspirando los pisos cuando fue asesinado. Silvia Crowell fue la víctima más cercana al baño y estaba limpiando la barra de ensaladas cuando fue atacada. El lema de Chica Let's Eat, o Comamos en Español, y su ruta junto a los baños son vinculados a Crowell. Foxy está vinculado a Marks Colberg ya que ambos están alejados del resto en la parte trasera del restaurante. Colberg siendo la gerente del turno nocturno podría haberse vuelto una persona más agresiva, lo que se traduciría en el comportamiento agresivo de Foxy. La única víctima que no tiene una fuerte correlación es Colleen O'Connor, quien podría ser vinculada con Freddy. Sin embargo, después de pasar a través del área del comedor, Freddy se esconde en el baño de mujeres. Esto podría ser una señal ya que Colleen era una mujer, pero lo más probable es que se tratara de una pista de que Dunlap estaba escondido en los baños antes de su ataque. Freddy Dorado en sí es un enigma entre los animatrónicos, pero también juega un papel en esta teoría, su correlación es con Bobby Stevens. Freddy Dorado tiene una tendencia a aparecer inesperadamente y se muestra en una inerte, posición desplomada. Su posicionamiento podría hacer referencia a Stevens fingiendo estar muerto después de recibir el disparo. En cuanto a las sorpresivas apariciones de Freddy Dorado, se hace referencia a Stevens apareciendo inesperadamente con vida, para sorpresa de Dunlap, y ser el último clavo en el ataúd del asesino. Resultado. El resultado de esta teoría es que Mike Smith es el asesino. Sin embargo, va un paso más allá al afirmar que Mike Smith es en realidad un condenado a muerte y cinco noches en Freddy's es una interpretación que se lleva a cabo en sus pesadillas. Esto explica por qué, pase lo que pase, él deja de forma segura el lugar a las 6 a.m. Por no mencionar que sus pesadillas implican que él está siendo atacado por sus víctimas, él está siendo burlado por el sobreviviente, y se ve obligado a ver las mismas grabaciones de las cámaras que, en última instancia, le robaron su libertad. Y, una vez que sobrevive a esta semana, lo único que le queda es revivir esta experiencia una y otra vez. Y, una vez que se le queda, es que se le queda es un desumbrable. Y, una vez que se le queda, lo único que se le queda es que lo único que se le queda es un desumbrable. Gracias.